Nos apuramos porque ya faltan como 10 minutos para que den las 10 y es ahora pues hice mi cita para cortarme el cabello Muy buenos días familia y amigos Hoy vamos a comer este pancake, según eso lo compramos para cuando vino mi amiga y sus hijas pero nunca comemos pancakes Y vean por aquí está la caja de pizza Oigan nos terminamos todo el día de ayer vean Oye si era mucho ¿no? para los dos 300 pesos Está bien caro Bueno amigos se ve muy rico De hecho nos vamos a comer el último plátano que hay En el set de café 350 Ya serví 350 Te cobran pesos porque ahorita Ginny está muy bajo Nosotros ya estamos en agua ya Nos apuramos mucho porque Nos apuramos en la mañana pensé que no lo íbamos a lograr pero lo logremos como el buen equipo que somos ¿verdad Luna? No sé si No quiero un poco pesca No quiero un poco pesca Pero no habíamos tenido tiempo Seguimos en Instagram Y se ve que tiene mucho éxito Tiene mucha gente Bueno para ver si está rico ¿no? Nosotros solamente una vez comimos y comimos birria y tacos de birria Deliciosos Nos apuramos porque ya faltan como 10 minutos para que den las 10 y es ahora pues hice mi cita para cortarme el cabello Brincas muy alto Nosotros ya salimos de la estética Así quedó el resultado Según yo no tengo mucho cabello y no lo tenía tan largo Pero había bastante cabello tirado ¿verdad? En el suelo Porque ya no cortaste un año y medio Ya tiene más de un año amigos que no me corto el cabello Y ahorita vamos a ir a comer tacos Después de ir a comer tacos vamos a ir al castillo de Nagoya a disfrutar de más Sakura Porque pues ustedes saben que tenemos que disfrutarlo porque se acabó muy rápido la Sakura Lunita Chan hoy viene así de vestidito Color de Sakura Color de Sakura rosita Y Luna ama los trenes, los coches porque se emociona cada vez que ve uno Ahí viene el metro, vean, vean, la verdad ¡Wow! ¿Nos vamos a subir en ese? Vamos a subir, Luna, ¿ok? Ok, vámonos Ya llegamos al restaurante, vean Y vean qué delicia amigos Pedimos nachos, pedí tajos de carnitas y al pastor Y por aquí Toshky pidió burritos Y vean, nosotros andabas cargando desde ayer su sillita de luna Está súper bien para que ella pueda comer cómodamente Y nosotros también Y vean nuestra cervecita Y tu 2X Salud Vamos a comer amigos Salud Y a disfrutar comida mexicana Ya los probamos amigos, deliciosos ¿Qué tal vamos? Sin palabras Está muy rico Ya querías comer, ¿no? ¿Desde cuándo? Sí, voy a llorar de felicidad Luna, salud Salud Gracias Perfecto Yo creo que si estuviera cerca de nuestra casa Todos los días Yo creo que sí Dile hola Dile hola familia y amigos Unos momentos después Finalmente llegamos al castillo de Nagoya Solo estamos tomando un descanso Tomamos un metro para llegar aquí Lunita en brazos Y la carriola cargándola Porque como no encontrábamos los elevadores Decíamos, ay ya hay que subir por las escaleras Y bueno, vamos a empezar a caminar Solo que les quería grabar aquí Dice Nagoya Y vean la gente Está llegando y sigue llegando Pero vienen para ver Sakura Como nosotros Vamos a disfrutar amigos Ahorita les grabamos el castillo de Nagoya Con Sakura Ya sentamos un rato a Luna Aquí en la carriola Porque hay mucha gente Y ella quiere andar corriendo ¿Por qué no hemos venido a este lado? No, creo que no No sabe que había Como restaurantes No queremos que ande corriendo Porque le quiere agarrar las manos Pero no quiere, ¿verdad? Quiere soltarnos Pero andar corriendo Y le digo que no Que hay mucha gente Lo bueno es que va tranquilita Que esté un ratito ahí En lo que nosotros vamos a disfrutar de Sakura Vean por ahí ya se ven algunos árboles Con Sakura Normalmente cuando venimos No hay gente Y vean hoy Hasta tenemos que formarnos Para comprar ticket de entrada Y también hay mucha gente Porque hay partidos de básquetbol Aquí al lado está el gimnasio Está contenta Qué bueno Ya nos habíamos cansado De andarla cargando En brazos De andarla cargando La vista se ve impresionante, vean, esta es otra entrada. Hay muchas entradas, por aquí ya está Toshkiluna, ya tiene sueño, ya la vamos a dormir y bueno, pero nosotros vamos a seguir disfrutando. Me encanta venir aquí al castillo de Nagoya porque siento que los árboles son más grandotes, no lo sé. Se ven más grandes, ¿no? Y bueno, se ve muy bonito. Miren, los árboles se ven muy altos. Y ya están a su máximo según yo. Sí, no, ya están a su máximo. Pero todavía no está cayendo por eso. Ah, bueno, eso es lo bueno. O sea, una semana ya también se ve más grande. Cuando se empiezan a caer los pétalos, sí. Creemos que en una semana ya se van a empezar a caer los pétalos. También queríamos aprovechar, ver así los árboles en su punto máximo y también queremos grabarles cuando ya los pétalos empiecen a caer. Aquí también se ve bonito. Andamos haciendo muchas paradas para ver. Ahorita que estuvimos recorriendo todo, ah, vamos a tomar foto. Ahorita que estuvimos haciendo nuestro recorrido, hay muchos extranjeros, ¿verdad? Sí. Vienen muchos extranjeros en esta época para ver la Sakura. Una eternidad más tarde. Son seis cuarenta de la tarde, amigos, y nosotros continuamos con nuestros videos. Llegamos a casa como a las cuatro de la tarde, pero dormimos a esta hermosura. Llegamos y ya la dormimos. Bueno, ya venía medio dormida en el camino y la acostamos y luego dormía esta hermosura. Tuvieron su siesta de cuatro a seis, entonces pues ya no les podía grabar porque no quería interrumpir su siesta. Aquí anda Luna con toda la pila, amigos. Ven, amigos, ¿fue a tirar la basura o a sacarla? Tíralo. Luna, tiralo. Por favor. Eso es basura. Gracias. Muy bien. Ya ven. Ah, es muy amable. Muchísimas gracias. Y su peinado, es la primera vez que su peinado le dura hasta las seis de la tarde. ¿Quieres brincar, Luna? Brinca, brinca, brinca. Eso. Enséñales cómo brincas. Oigan, yo despego más sus pies, en serio. Bien, Lee. Eso. Brinca, 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 brinca. Eso, eso, eso. Se cansó. Uy, se cansó. Acabó de cenar. Cenó bastante. Bueno, porque igual siento que no comió mucho en el restaurante. Donde vinimos a comer tacos. Medio comió. Oh, 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 oh. Vean cómo se los arranca. No te duele, Luna. No te los arranques. Duele, mi amor. Eso. No. Mejor. Diles. Vean. Voy a grabarles hoy. Según Toshki me dice que no va a cenar. Y apenas va a la tienda y ya compro para la cena. Yo o tú. Luna. Zapatos. Zapatos, eso. Rápido, rápido, rápido. ¿Otro cabello? Ay, son los cabellos de mamá, creo. Puedes tirar el bote de basura. Ah, no, esos son de papá. Sí, mi amor. Y dice, ay, esta casa. Esta casa siempre está bien cochina. Tíralo, por favor. Sí, mejor que abra ese. Ah, muchas gracias por tirar la basura. Tíralo, mi amor. Ajá. Gracias. 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 Estoy muy amable. Gracias. Gracias. Eso, el baile de la felicidad. Baile. Baile de felicidad. En serio. Tiene mucha pila. Oye, pero si ya viste que si ya despega sus piecitos. Poquito. Luna, abrazos a mamá. Abrazo. A ver, abrazos a papá. Un abrazo. Luna. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Esta señorita. Sí nos cansamos bastante porque estuvimos caminando mucho Toshki y yo. Con Luna y con la carriola. Y de que llegamos pues ya nos sentamos ahí según estábamos comiendo un helado mientras veíamos la tele. Y Toshki se empezó a quedar bien dormido. Y me dice, ¿me puedo acostar? Y yo, sí, sí. Y ya se acostó ahí. Según yo estaba viendo mis dramas coreanas porque siempre que Toshki se duerme aprovecho. Y ya también estaba cabeceando ahí cuando escucho que ella empieza a gritar Luna. Vigan, estoy muy contenta. Oye, sí dormiste bien, ¿verdad? Tu siesta. Sí. Nuestro chapulín rosa. Anda muy ocupado. ¿Naruto? Estás corriendo como Naruto. ¡Naruto! Adiós. ¿Eso qué fue? Jump, 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 jump. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!